Y aquí estamos, justo debajo del Golden Gate Bridge. Se mueve un poquito la salida al Pacífico de la Bahía de San Francisco y todo el puente justo debajo de nosotros. Muchísimas gracias a la gente amiga del San Francisco Travel por la invitación a distintas atracciones para conocer esta fantástica ciudad. Estamos justo debajo del Golden Bridge. Allí del otro lado, Sausalito, donde estuvimos hace unas horas. Allí detrás, Alcatraz, y los barcos cargueros que van hacia el puerto de San Francisco. Aquí está. San Francisco desde el agua, el Golden Bridge, para todos ustedes. Salud. 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 Salud.